Abanico, amor seco, margaritas, ispujú y pompones son algunos de los nombres de las flores que adornan los altares que se utilizan para recordar a los difuntos. En el mercado Lucas de Galvez, decenas de personas compraron flores para recordar a familiares o amigos que se adelantaron en el camino. Estas flores son para mis tíos, mis abuelitos y un primo ya fallecido. Cada año nos vamos a Xoclán para estos días tan especiales. Cada año estoy tratando de tener mi altar bonito, son para mis hermanos, para dos niños que tengo igual fallecidos, entonces para ellos soy. Las personas manifestaron que es importante continuar con la tradición de instalar el altar o visitar a los difuntos en los cementerios. Con imágenes de Rodrigo León, Alejandra Pérez, Teleyucatán, te informa. ¡Gracias!